Buenas, estamos aquí en Carnivores HD para conseguir capturar a quien nos queda pendiente El Tiranosaurios Rex Tiranosaurus Bueno, Tiranosaurios Rex, vale Entonces, ya desbloqueado el último lugar Tengo... lo voy a coger con el francotirador Y voy a intentar capturarlo Hombre, yo votaría por no estar aquí debajo, ¿sabes? Ah, ¿y por qué coger el francotirador? Porque es más guay, imagínate Allí al Tiranosaurio Rex Mira, mira, mira El papi, el papi, el papi Tengo que... mi puntería Nivel Dios, tío Nivel Dios de puntería ¿Quién me está viendo? ¡No! 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 Joder, ese era el Zetasaurus ese Dios, pero me pilló, ¿eh? Pero de lleno Es que claro, el problema del franco es que hace un montón de ruido Vamos a adentrarnos ahí a la aventura Ayúdame 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 Uy, casi, casi Es aquello el Tiranosaurio Rex Zetasaurus, no, me está viendo Uy No 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 Yo pensaba que cuando te cogía el dinosaurio te llamaba y te tiraba para allá como un estorbo de la naturaleza El tiranosaurio El tiranosaurio Rex Muy tranquilo, que nervio Toma No No me ha visto Es que el tiranosaurio Rex La verdad es que no Una de sus virtudes no es la vista La vista es lo peor que tiene Y por eso yo creo que no me estaba viendo Porque estaba más o menos quieto Ya está, ya lo vi T-Rex Míralo Pero no me parecen tan grandes como pensaba que eran Pero da igual Míralo acá es turbio Míralo acá es turbio No No Tío Míralo acá es turbio ¡Joder! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Por fin sí! Tiene cara de pocos amigos Para despegarme a un... Es que después me puse a jugar un rato Y empecé a coger un par de ellos más Tampoco cogí muchos más Conseguí dos más Así que ya tengo la colección completa En verdad el juego está bastante bien Es entretenido y tal Los dinosaurios que hay Está este, el Triceratops El Parasoropus o como se llame El Stegosaurus El Ankylosaurio El Ceratosaurus Y el Tiranosaurio Rex No, el T-Rex Está bastante guay el juego La verdad es que por 9 euros que salía O 10 euros, no me acuerdo muy bien Está bastante bien Es entretenido además Estás ahí Vas consiguiendo puntos Con eso Desbloqueas nuevas armas Habilidades Y lugares diferentes Y hay algunos que están muy guapos Algunos así todos de niebla Y tal Que no se ve nada O sea Está bastante guay La verdad Así que Retos superados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!